La Ruta Isla de Navarino Uno de los tres circuitos que va a tener la Ruta Isla de Navarino es precisamente el circuito de los Dientes de Navarino son 53 kilómetros y es uno de los trekking más austral del mundo la invitación es a conocerlo, conocer estos valles que están aquí a la orilla de la extraordinaria vista del Canal del Vigo Esto ya no es un sueño, es una realidad y a partir de este momento entonces este trekking, esta ruta pasa a ser, aparte de ser una ruta patrimonial, pasa a ser cierto de todos los chilenos Nuestro foco es seguir preservando, colaborando con el rescate de las rutas patrimoniales ¡Gracias! ¡Gracias!